Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. La presentación de hoy va sobre las integraciones claves para maximizar tu rendimiento. Es una presentación que está enfocada a e-commerce. En WordPress, al final es un sistema muy escalable y muy versátil y tiene el módulo de e-commerce que nos permite vender online. Pero junto alrededor de todo lo que es un e-commerce, hay un movimiento de aplicaciones que pueden extender todas las funcionalidades que tiene el propio e-commerce y externalizar parte de esas funcionalidades porque a veces no nos interesa meterlas dentro de la propia web porque son funciones que quizás no competen. Un e-commerce, al final, el objetivo de un e-commerce es vender y ganar dinero. Entonces dotarlo de una serie de funciones que lo que van a hacer es que se convierta en una web pesada y que sea un tema administrativo que tan solo es para el que vende, a veces no es lo ideal. Entonces, esta presentación la he expuesto, para que sepamos un poco, que va en cuatro casos reales de acuerdo de clientes. Mantengo la confidencialidad en todo momento de los clientes, así que no veréis nombres ni nada raro. Y va sobre cuatro casos reales de extensiones que hemos tenido que hacer para el propio e-commerce y vamos a ir viendo. Empezamos con la primera y la culpa siempre es del contable. Empezamos con una extensión de contabilidad. La culpa es del contable hasta que el informático demuestre lo contrario. ¿Por qué digo yo esto? Porque muchas veces desde contabilidad nos meten una serie de requisitos en nuestro e-commerce porque es muchísimo más sencillo y hace que se nos complique muchísimo la gestión interna del propio e-commerce. En este caso vamos a empezar con una situación que en este caso el cliente hace formación a nivel offline y trabaja para la administración pública. Y luego tiene una web donde vende productos tanto físicos como digitales. Hasta aquí algo totalmente normal y habitual. Y aquí empezamos a añadir la complejidad. Vende tanto en España como para la Unión Europea. Y ahora veréis por qué esa Unión Europea con producto digital es bastante complicada. Desde contabilidad su gestoría nos exigía que quería varias series contables. No sé si alguna vez habéis facturado Hacienda. En Hacienda tú puedes tener series contables que es para distintos conceptos. A pesar de que a Hacienda no le acaba de gustar mucho las series contables, tú las puedes usar. Es totalmente ilegal y no hay ningún problema. En este caso Asesoría nos pedía una serie contable para la venta offline. Esto no hay ningún tipo de problema. Yo cuando entro en el sistema de facturación le asigno la serie contable y ya está. Y dos series contables para nuestro e-commerce. Uno para la venta online en España y otro para la venta online en la Unión Europea. Y aquí es cuando entramos en la complejidad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vendemos producto digital en la Unión Europea, la fiscalidad del IVA es distinta a la fiscalidad del IVA del producto físico. Vamos a explicar un poco para quienes no seamos expertos en contabilidad. Cuando tú vendes producto físico, cuando vendes dentro de la Unión Europea, exceptuando Puerto Franco, Canarias, Azores, Madeira, Ceuta, Melilla, aplica siempre el 21% de IVA. Y exportaciones 0% porque tenemos aduanas. En el producto digital no. En los productos digitales aplicamos IVA país-destino. Esto significa que si yo vendo a alguien de Alemania, el IVA que le cargo es del 19%. Por eso la contable quiere dos series. Porque ella a nivel de hacienda tiene que rellenar dos modelos distintos. Entonces, pues yo quiero, totalmente lícito, facilitarme mi trabajo. Y es que a mí me lleguen ya las facturas separadas para yo saber cuáles van a cada una de las ventanillas. Esto a nosotros nos complica muchísimo la vida. Muchísimo. ¿Por qué? En este caso la clienta tenía ya Cuaderno. Hemos dicho que hacía formación offline y administración pública. Por lo tanto necesita tener un sistema que genere facturas electrónicas. Cuaderno tiene esta solución. Hay otros programas de contabilidad que también la tienen. Y en aquel momento, que era en el 2017, esta casuística que nos la encontramos era muy novedosa y era el único programa de contabilidad que aceptaba el tema de los IVAs europeos. El tema de los IVAs europeos en WooCommerce al configurarlo es muy sencillo. Tenemos el IVA estándar que lo usaremos para producto físico al 21%. Generamos otro TAX particular para nuestros productos digitales y ahí cargamos la tabla de la Unión Europea con su correspondiente IVA. Esto en una búsqueda de Google, tú pones IVA de todos los países de la Unión Europea, te sale la tabla y vas país por país. España 21, Francia creo que estaban al 20. Alemania 19, pam, pam, pam. Y te cargas los 27 países y ya está. En este caso, esta clienta, ¿qué ocurre? Ella vendía unos 200 productos digitales al mes, de los cuales solo uno o dos iban a toda la Unión Europea, iban fuera de España. Entonces, hacer toda la parte de las series nos requería hacer un multisite, porque Cuaderno solo nos permitía una serie por cada tienda online, por lo tanto, para cada serie yo necesito una tienda online distinta y había que hacer un pequeño desarrollo a medida para detectar la IP de país origen. Si soy España, me voy a la tienda de España. Si soy Unión Europea, me voy a la tienda de la Unión Europea. Esto es sencillo a nivel de back, porque luego con el plugin de WooCommerce Global Card unificas todo, tienes todos los pedidos juntos y a nivel tuyo de administración no hay ningún problema y para el usuario es transparente. Pero añades una complejidad extra, que yo puedo entrar en la página de España porque estoy conectado desde España, pero mi dirección de facturación quizás a Alemania. Entonces, yo luego detrás, en el plugin, tengo que tener también algo que una vez al día coja y diga si el Billing Country es España en la web de España, genial. Si no es España, avísame, lánzame un aviso, porque tengo que hacer una rectificativa, porque no está en la serie adecuada. Y en la internacional lo mismo. Todo este meollo había que hacer un desarrollo personalizado con toda la pasta que esto conlleva a hacer este desarrollo, con todas las pruebas y todo el quebradero de cabeza. Entonces, en este caso, negociamos con la asesoría, a ver si no era muy dramático, por favor enviarle dos facturas manualmente. En este caso cedió, ¿vale? La clienta era una cliente, que os digo, era un tema muy residual. Pero, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando a nosotros nos venga alguien y nos diga, no, es que esto hay que hacerlo así, plantearos si realmente hay que hacerlo así o no. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos van recursos. Hacer este multisite era muchísimo dinero. Con todo el plugin y todo el desarrollo. Ahí se nos van muchísimos recursos que el cliente, ¿en qué puede invertirlos? En marketing, en tener un asistente virtual que se encargue de hacer esas facturas a mano y de hacer esas series a mano, no tenía sentido invertir. Lo que costaba este plugin, única y exclusivamente porque la asesoría quería dos malditas series numéricas, ¿vale? En la siguiente cuestión es, seguimos con fiscalidad, es que tenemos que recalcularlo. En este caso el perfil del cliente nos cambia bastante, ¿vale? Aquí tenemos un cliente que es fabricante, fabrica su propio producto y que vende tanto a cliente final como a tiendas que venden su producto, ¿vale? Ellos son fabricantes de productos personalizados. Tienen tres marcas, tres webs, que todas alimentan a una sola SL, pero además tenemos algo muy español. Tenemos una caja B, ¿vale? Y además heredamos también por deseo de la asesoría, conta simple. Como veis, las asesorías barren mucho para casa, ¿vale? Yo ya me he encontrado mil casuísticas y siempre que me dicen, no es que el asesor me... Ya, frenemos, analicemos y veamos si tiene realmente sentido lo que nos está proponiendo o no nos está proponiendo el gestor. En este caso tenemos conta simple. Conta simple se conecta perfectamente con WooCommerce a una pequeña excepción que lo recalcula todo. Por regla general, cuando nosotros conectamos con un sistema de facturación externo, ¿qué es lo que hacen los sistemas? Pues yo vendo y el mismo importe, el mismo monto que nos sale en WooCommerce se copia y se pega en el sistema. ¿Por qué? Porque es muy complejo a nivel computacional que dos máquinas distintas lleguen a hacer el mismo cálculo al 100% idéntico. Siempre hay un bit que se nos va, que de los 64 sea el último y no se afecte, es otro tema, pero siempre hay algo que se va. Entonces, ¿qué ocurría en este caso? En este caso, conta siempre tiene una precisión de 6 decimales nosotros en la tienda teníamos una precisión de 2 decimales y teníamos una peculiaridad y es que en este caso la clienta hace promociones. Una cosa normal y corriente, una promoción de 10-15%. Entonces, los precios habituales de 3,95, 4,95, 5,95 no daban problemas, pero cuando metíamos promociones o metíamos los B2B que tenían descuento en porcentaje, petaba. Ahí tenéis las trazas de los logs donde hay una diferencia de 0,049. 9,99, 9,99, 9,99. Esto, en el momento en que pasa, ya no se sincroniza la factura. Entonces, dices, para las pocas facturas que tengo que sincronizar, porque como tengo caja B, no puedo facturar, no puedo emitir una factura de cada pedido, sino que lo hago todo contra ti para que luego gestoría haga el cómputo global de caja y haya una parte de dinero que se pierde por el camino. Nadie sabe cómo. Llegamos y tenemos aquí la facturación, ¿vale? En estas facturaciones, pues para los clientes, el 50% de las facturas hay que hacerlas a manubrio, a mano. Es un pequeño taller de cuatro empleados donde todos están en el taller fabricando, trabajan madera. Pones de hacer temas contables, la verdad, mucho no les aporta. ¿Cuál es la solución? No externalizar las facturaciones. Utilizar el plugin de PDF Packings Slips. Este plugin además es gratuito, por lo tanto, no se les añade ningún coste adicional, no emite facturas por defecto. Tú puedes escoger a qué clientes quieres emitirles una factura y te hace los albaranes y las facturas pro forma que luego a nivel contable no te da problemas y tampoco redondeos. El PDF Packings Slips no es muy aconsejable cuando hay mucho volumen de ventas, ¿vale? Hay mucho volumen de devoluciones. ¿Por qué? Porque en devoluciones y al hacer los abonos tiene problema de cálculo de céntimos, ¿vale? Entonces, ante una inspección estos cálculos de céntimos siempre son un hilo del que tirar. No pasa normalmente nada porque tú justificas que es un tema contable de cálculo numérico, pero sí que ya es lo suficiente como para que el inspector empiece a rascar donde no habría, donde no tendría por qué rascar y un pequeño quebradero de cabeza que tampoco nos interesa. Si te llega una inspección que vaya rápido. Esta es la siguiente. Me dijeron que era más fácil. En este caso, cambiamos totalmente de perfil. Ahora vamos a un perfil totalmente de infoproductor, ¿vale? Quien no sepa quién es infoproductor, todo el mundo sabe aquí qué es un infoproductor. Vale, un infoproductor es aquella persona que se dedica, o sea, que vive de vender e-books y formaciones online principalmente, ¿vale? Se dedican a divulgación de conocimiento por la cual cobran. Esta clienta tiene un e-commerce para e-books que se lo montamos al principio porque al principio solo vendía e-books y luego decidió que para los cursos en lugar de implementar un LearnDash o un Sensei LMS como el gurú del siglo dijo que Callabi era la leche para los cursos decidió ir con Callabi, ¿vale? En contra de toda recomendación porque ahora vais a ver que Callabi es verdad que a la hora de administrar los cursos es muy bueno y de hecho ahí Wordpress tiene que aprender un poco la parte de administrador tiene que empezar a hacer un poco más user friendly pero es que ahora vamos a tener una problemática muy divertida. También tenemos cuaderno impuesto, ¿vale? Y la clienta decide añadir PayPal. Ellas inicialmente se pensaba que iban a entrar dos, tres transacciones de PayPal. El 30% de las transacciones pasaron a PayPal, el 30%. Esto implica 60 facturas al mes en PayPal. ¿Qué es lo que pasa? Callabi, como ya he dicho, es un sistema de cursos, o sea, es donde yo subo mis cursos online y difundo los cursos online. Va muy bien a nivel de gestión de usuarios, de emails automatizados y todo lo del curso. Funciona muy bien que a veces Wordpress se queda ahí un poco atascado sacando esos emails, pero Callabi solo cobra, no tiene sistema de contabilidad. Ya estoy que añadirle que Callabi es americano, por lo que la fiscalidad le da un poco bastante muy igual. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso de PayPal? Nosotros tenemos todo integrado con Cuaderno de tal forma que cuando alguien compra por Callabi por Cuaderno nos entra. Pero en el momento tenemos Paypal que Callabi no se habla bien con Paypal y a nosotros solo nos llega nombre y apellidos de la persona que compra. ¿Vale? No nos llega ni la dirección ni la fis... Nada, no nos llega nada. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Pues en este caso la solución es hacer facturas a mano. ¿Vale? Entonces, cuando veamos un super gurú de marketing que nos dice que hay una super herramienta que funciona muy bien siempre cuestionemos si a nosotros nos va a ir bien o no. ¿Vale? Este tipo de herramientas Callabi, Teachable, cualquier herramienta es muy buena pero tiene un objetivo muy concreto y un perfil muy concreto. Si tú facturas mucho estamos hablando de una chica que puede vender de 2.000 a 3.000 cursos al mes. ¿Vale? O sea, vende, vende mucho online. Tenemos que tener un asistente tres horas al mes de dos a tres horas al mes revisando facturas. ¿Vale? En este caso sí que es verdad que el coste de hora del asistente pues es lo suficientemente económico para compensar el número de ventas que me entran gracias a que yo he añadido a PayPal. ¿Vale? Digamos que dos, tres ventas por PayPal ya me justifican el que yo tenga un asistente haciendo facturas a mano. Pero volvemos a lo mismo. Cuando tenemos una herramienta y nos ponemos analicemos bien si nos compensa o no y analicemos bien qué recursos nos va a absorber y a consumir porque hay muchas veces que queremos tener una maquinaria tan... Queremos tener un maldito Ferrari para ir a comprar el pan a la vuelta de la esquina. Entonces en ese momento a veces no tiene sentido o sea de lo que a ti te cuesta todo eso es preferible reservar parte de esos recursos para hacer crecer la empresa facturar más tener equipo delegar y hacer toda esa parte que no ponernos aquí a tener las mejores herramientas porque además me lo he comentado pero Callabi tiene un fee de 150 euros al mes. O sea estamos hablando que para no tener una integración no tener sistema de contabilidad el sistema de automatizaciones de emailing que tiene y todo es un poco se queda un poco corto y habiendo en Wordpress soluciones como puede ser Lendash o Sensei LMS que funcionan muy pero que muy bien una vez están configuradas eso también es verdad ¿vale? pero hay que configurarlas cierto pero una vez están configuradas funcionan muy bien no tenemos por qué meternos en según que berenjenales muchas veces ¿vale? Entonces siempre que nos digan una super herramienta analicemos analicemos paremos veamos si nos sirve si no y los recursos que hay invierto ¿qué más? ¿qué otros pequeños recursos me van a llevar? porque muchas veces cogemos una herramienta y de esta herramienta nos exige una serie de recursos extra que no hemos contado con ellos y hay que aumentar facturación para cubrir esos costes ¿vale? y a veces son costes de dos, tres horas un asistente virtual pero a veces quizá ese coste es que tengo que contratar a un programador para que me lo mantenga actualizado y ahí ya el coste es distinto y esta es esta es mi favorita me dijeron que la web lo hacía todo ¿vale? los e-commerce tienen súper súper poderes magníficos en este caso ¿qué tenemos? volvemos a tener un productor un fabricante pero en este caso solo vende B2B no vende B2C ¿vale? no vende nunca al cliente final ¿cuál es la complejidad que tiene este caso? que es del vertical de la alimentación y ahora veréis por qué es complejo pertenecer al vertical de la alimentación en el vertical de la alimentación es obligatorio tener un control de trazabilidad ¿vale? si os fijáis en todos los casos hay que tener muy clara cuál es tu legalidad y cuál es tu fiscalidad y tú a qué te dedicas a nivel legal muchas veces nos pensamos que montar un e-commerce es coger monto la plataforma me pongo a vender yo me voy a dormir y eso funciona solo tiene implicaciones legales tener un e-commerce vender online tiene implicaciones legales al menos que sepamos un poco en qué me o yo nos metemos en el control de trazabilidad ¿esto qué implica? no es que os habéis fijado alguna vez cuando vais a comprar al supermercado que todo tiene lotes pone lote no sé qué no sé cuántos esto forma parte de trazabilidad yo dado un producto que yo compro necesito saber todas las materias primas que han sido utilizadas para ese producto y dada una materia prima necesito saber todo lo que ha sido producido a futuro o sea todo lo que ha sido distribuido en tienda entonces esto es una putada porque implica ser muy disciplinado cuando tú produces es decir cuando yo recepciono mi materia prima tengo que loguear tengo que almacenar en algún sitio qué lotes estoy recibiendo de cada una luego cuando produzco qué lotes estoy utilizando y eso que yo he producido normalmente hay una producción intermedia yo cojo hago producción grande vamos a poner por ejemplo bidones de 50 litros y luego ya en botello en 30 mililitros pues ese bidón de 50 litros en cuántas botellas de 30 mililitros y qué lote exactamente se han producido de tal forma que si hay una alerta alimentaria de un producto de una materia prima de origen yo puedo saber a qué distribuidor en este caso porque no vende a qué cliente final lo ha puesto de tal forma que el distribuidor se puede encargar de recoger todo el producto y si ya está en tienda yo puedo saber qué otros lotes que quizás están en mi almacén se han visto afectados ¿vale? esto es una complejidad muy alta y este cliente llegó a mí después de que alguien le montara toda la web ¿vale? a mí me llama el cliente y me dice oye Esther que a mí me han dicho que la web lo hace todo todo incluyendo el control de trazabilidad y yo cojo y digo a ver por poder se puede ¿vale? o sea de una forma sencilla se puede hacer total que yo me meto le digo pásame los accesos me meto en el WooCommerce y digo aquí no hay no hay ninguna personalización o sea no hay ni un plugin hecho a medida ni advanced custom fields ni nada que yo en el producto pueda meter que ahí se gestiona el lote y cojo y digo a ver chicos la web no lo hace todo aquí tenemos dos opciones si os hace un plugin a medida para gestionar estos lotes que en WooCommerce es un poco pesado porque por cada lote habrá que crear un producto nuevo para poder mantener la trazabilidad y luego habrá que hacer muchas queries directamente a base de datos para extraer esa trazabilidad si viene alguien de sanidad a pedírnoslo o ponemos un ERP lo que sería un Enterprise Resource Planner que no deja de ser un software de gestión de recursos de una empresa toda empresa que tiene producción lo ideal es que tenga un ERP los hay muy básicos por ejemplo seguro que habéis escuchado hablar de Holded quizá Holded a nivel de producción súper pequeñita funciona muy muy bien y tiene un precio muy asequible yo cuando le dije al cliente que le iba a poner un ERP me dijo que no o sea que dónde iba que no porque cuatro una vez más para arriba un fabricante de tornillos y arandelas acababa de poner un ERP con SAP y habían tenido tres semanas producción parada porque al Junior se le había olvidado habilitar el módulo de recepción ¿vale? entonces hubo que hacer el módulo de recepción entonces como no tenía el módulo de recepción estuvieron tres semanas camiones en la puerta parados hasta que una vez se implementa el módulo se puede recepcionar y una semana entera para recepcionar todo lo que no se había podido recepcionar con todo el coste económico que conlleva tener una producción que padecen tornillitos y arandelas dices bueno total eso no había Leroy Merlin y muchos días pero alguien tiene que darle los tornillitos a las arandelas a Leroy Merlin ¿vale? entonces me dijeron que no y les dije a ver yo he dicho un ERP no te he dicho que te voy a poner un SAP sobre todo porque no tienes el volumen necesario para un SAP y sobre todo porque nada más entre el consultor tú ya has perdido mil euros solo porque el consultor venga a verte ¿vale? entonces en este caso optamos por un ERP más sencillito gama media no sé si alguna vez habéis escuchado una vez de temas de ERPs en este caso hicimos una 3 ¿vale? es uno de los grandes ERPs que existen y son unos ERPs de gama media ni muy caro ni muy barato y que tienen unas personalizaciones que para lo que ellos necesitaban ya estaba porque además cuando empezamos a tener el ERP que luego ya sí que me dijeron que sí cuando les presentas una 3 les presentas el presupuesto les dices que no vas a parar producción ya te dicen ah vale guay cuando tienen el ERP además empiezan a haber muchas facilidades por ejemplo a mí me recepción yo a mí me llega el palé directamente y yo con una pistola ya paso el código de barras y automáticamente ya me detecta todos los lotes porque a mí el fabricante ya me ha dicho cómo tengo que leer ese código de barras ergo evito errores manuales ellos la trazabilidad la hacían con Excel o sea tenían una precisión de laboratorio increíble o sea recepcionaban al Excel iban a producir abrían el Excel yo decía a nadie cándaros pero es una cantidad de horas con el puñetero Excel que es que no me lo puedo creer y cuando les pusimos la pistolita fliparon o sea de repente coges recepcionas un palé en el palé ya te vienen todos los lotes tú ya tienes todos los dotes en tu sistema de forma automática cojo voy a producir que cojo no sé qué para tal lote voy con la pistola hago los bidones intermedios pam 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 todo el error manual de poner mal un lote queda eliminado de forma automática luego además estos ERPs de sector vertical te viene ya por defecto cómo hacer el informe para sanidad si a ti te viene una inspección de sanidad el sistema ya te saca de forma automática un informe para sanidad en el formato que a sanidad le gusta porque como trabajan con mucho vertical de alimentación ya saben lo que tienen que poner y lo que no y les facilitó la vida y luego ya empezamos con las estadísticas se podría haber hecho la gestión de lotes en WooCommerce con un plugin personalizado sí que si cierras la empresa al cabo de tres años dejas a la empresa vendida con ese plugin personalizado porque no hay ni Cristo que lo mantenga también en este caso tienes una empresa grande que no personalmente creo que la gestión de lotes y trazabilidad no es una función que deba pertenecer al e-commerce creo que en ese caso cargamos al e-commerce una responsabilidad que no nos va a permitir ganar pasta recordemos que un e-commerce es para ganar dinero si yo meto la parte toda la parte del ERP no voy a ganar dinero sino que además necesito tener un servidor dedicado con el recurso complementario de que alguien me tiene que administrar ese servidor dedicado para yo poder tener ese ERP con el coste de tener a alguien que me está manteniendo ese módulo que se ha hecho personalizado y que corro el riesgo que si mañana cierra el chiringuito yo me quedo sin nadie que me pueda mantener ese plugin por lo tanto quizá tengo una inversión doble porque quizá de aquí 3-4 años acabo muriendo en el ERP y además los ERPs hacen unas estadísticas que para hacerlas en e-commerce hay ya que empezar a instalar un tablo y detrás hay que hacer un Power BI y hay que empezar a tener herramientas un poquito ya más complejillas para poder sacar todas las herramientas vale entonces siempre antes de ponernos a darle a nuestro e-commerce mil plugins mil funciones es que el gurú no sé quién ha dicho que yo necesito tener esto con esto con esto con esto con esto porque esto pasa muchísimo hacemos cursos online o acudimos a super masterclass gratuitas online donde el gurú o la persona que está en la masterclass gratuita tiene unos enlaces de afiliados que lo flipas entonces claro te venden una suite de softwares que luego cuando tú lo vas a implementar no usas ni el 5% entonces antes de ponernos como locos vamos a empezar a ver qué necesitamos cogerlo ponerlo y sobre todo muy importante ver dónde metemos los recursos en cada momento vale no metamos más recursos de los que toca en una parte como son herramientas que no vamos a usar es que estamos palmando pasta estás palmando una pasta que puedes invertir en otra cosa para tú ganar volumen mantener estabilidad vivir tranquilamente y ya está y ya está aquí ah bueno sí yo soy Esther no a ver yo soy Esther y tengo una empresa de desarrollo de desarrollo web y especializada en frontend pero también hacemos consultoría de procesos y de herramientas por eso trabajamos mucho con sistemas externos con ERPs CRM y muchas veces más de una vez nos ha tocado hacer las APIs a nosotros a mano para poder conectar más de un sistema entonces colaboramos con algunas empresas para hacerles las APIs y que todas las herramientas funcionen un poco por eso mi foco en plan de herramientas fuera el user ahí está mi superuser de twitter mcr27 aunque no le hago ni caso al user no estoy mucho en twitter ya me he pasado me he pasado de austeridad me he pasado de austeridad me he pasado de austeridad lo sé en el canal con